Acá todos me dicen, pregúntale por Camila Abordonada, pregúntale por Camila Abordonada. Mirá, lo que sé de Camila Abordonada es lo mismo que saben ustedes. Lo último que vi es una foto que creo que o Felipe la visitó o ella visitó a Felipe, no lo sé. Felipe la visitó, nosotros la visitó Felipe. Claro, pero más que eso no, sé que estaba o en el sur o en algún lugar viviendo una vida que inventó y de la mejor manera que la eligió y me parece perfecto. Es un ejemplo que te digo, o sea que chicas, mira, fue una protagonista rebelde web y se alejó completamente. Y es una actriz que si hubiera seguido le hubiera sobrado el trabajo, pero le sobraban las propuestas laborales. Sí, sí, muy loco, muy loco.